Nervios, cosquilleo, ilusión, ansiedad. Recientemente, unos científicos portugueses probaron que la pasión que sienten los aficionados por el fútbol es similar al sentimiento de una persona enamorada. En concreto, demostraron que los circuitos cerebrales que se activan en los hinchas de fútbol son los mismos que en los casos del amor romántico. La pareja que va al fútbol unida, permanece unida. No sabemos si esta adaptación libre del popular refrán pudiera estar amparada por algún estudio, pero lo cierto es que Cupido se ha empleado a base de bien en el fútbol. En la grada, en los estadios, en los campeonatos, en los bares, en la tele, una pasión que, como cualquier otra acción, articula la agenda y los planes de miles de seguidores que se congregan semana a semana para seguir a su equipo. Hasta el bar más cercano, la peña, el campo u otra ciudad y donde el amor también está en el aire. Víctor y Amanda son una joven pareja que tiene claro cuál es el lugar que ocupa el fútbol en su relación. O más bien, el Real Madrid. Ambos pertenecen a la peña madridista de Pineda de Mar, y el fútbol es un miembro más. Se conocían de vista en un bar donde coincidían para ver los partidos, aunque no fue hasta que empezaron a trabajar juntos cuando el flechazo, vestido de blanco, surgió. Lo que más nos gusta es compartirlo. Sabemos cuál es el calendario, y se giraremos el miércoles el fin de semana. Los dos sabemos qué plan hay, explica la pareja. María Ángeles y Vete simularon una entrada para ver un partido en el calla a modo de invitación, mientras que unos amigos artistas calleros les prepararon una copo con forma de morciélago y toda una declaración de intenciones. Amunco, su novio Víctor es también vocal de la Federación de Peñas Madridistas de Cataluña, una entidad que organiza actividades dentro y fuera de Cataluña a las que siempre que pueden acuden en pareja. Si no compartiéramos afición, nos faltaría tiempo, destaca. Tiempo para viajar y acompañar al equipo, incluso para celebrar su primer aniversario. El primer viaje que hacíamos juntos en el primer año, fue también la primera vez que pisé el Estadio Santiago Bernabéu, recuerda a Amanda con emoción. De todos los viajes que acumulan, hay un souvenir que recuerdan con especial cariño. Era 23 de abril, Santorri, y coincidió con un partido en Valencia, que realizaron con toda la federación, y que coincidía con Semana Santa. Víctor desapareció para comprarme una rosa, pero no encontró ni una y me compró un rosal. Regresamos a casa en bus con el rosal, explica a Amanda. Desconocemos si el rosal también viste de blanco, pero lo cierto es que sigue floreciendo año tras año. El calor del amor en un bar, a Hugo y a Hinoa, los une la música y el fútbol, casi a partes iguales. Pero mientras los conciertos, no obraban el encuentro, el EF de Barcelona, les dio el pase de gol. Solía ir siempre al mismo bar, con mis amigos a ver los partidos, y siempre nos sentábamos en la misma mesa. Pero ese ese día llegué tarde, y me tocó sentarme, en la barra, cerca de donde estaba Hinoa, recuerda a Hugo. Un resultado en contra, motivó que los dos jóvenes empezaran a hablar sobre una posible remontada. Apostaron, y al final, los dos ganaron. Hugo y a Hinoa han compartido festivales, clásicos, derbis y finales casi de manera paralela a la magia del fútbol logró el milagro. Al final, el Barça ganó con dos goles en el minuto 87 y 94. Nos quedamos celebrando esa victoria, y a partir de ese día ya no nos separamos. Desde ese día hasta hoy, Hugo y a Hinoa han compartido festivales, clásicos, derbis y finales casi de manera paralela. Hemos dejado de ver algunos conciertos, para poder ver algunos finales en las que ha participado, y además ganado, el Barça, explícan. Tras más de 10 años juntos, hoy son padres de Hinoa, que mañana cumplen nueve meses y que ya tienen, y desde antes de nacer, su primera excitación del Barça, para seguir, junto con sus padres, lo que para ellos siempre es una ocasión especial. La familia que mira el fútbol unida, permanece unida y, en su lesión estrenada faceta de padres, han reducido su asistencia a festivales y conciertos y cambiado el bar por una buena cena, pero no los nervios ni la fe en las grandes remontadas. A Montes Nobios María Ángeles Cholet, es presidenta de la Peña Valencianista Balaguer, fundada el 24 de junio de 1973 sin honor a su más vecino más honorable, el portero Pepe Balaguer. Desde entonces, juega a Ucrania, un autobús sale de la correa de Bayona rumbo a Nostalla, para animar al Valencianista Balaguer, convirtiéndose en una de las penas con más historia y adición del 4.8. Para María Ángeles, el fútbol es mucho más que una afición. Es un orgullo y también una responsabilidad que le viene de gastar, pues su padre fue uno de los fundadores. Para María Ángeles, el fútbol es mucho más que una afición. Conocer a Paco Senén era la pieza que faltaba en una historia de amor en la que el Valencia F.C. ha dejado algo más que huella. Nuestro aniversario, por cosas del destino, es el 18 de marzo, fecha de la Fundación del Valencia, explica Paco. Un doble aniversario que este año coincide además con el centenario del propio club y que, para más cindy, se enmarca en la semana grande de la ciudad, más especial si cabe para esta pareja valencianista y fallera. En el fútbol, como en el amor, la pareja se complementa a la perfección. Yo soy muy nervioso, y María Ángeles es más calmada. La verdad es que tener una pareja que comparta una afición es una bendición. Tengo mucha suerte, destaca Paco, una afición que tuvo un peso especial el día de su boda. La pareja simuló una entrada para ver un partido en Mestalla a modo de invitación, mientras que unos amigos artistas falleros les prepararon un arco con forma de un murciélago y toda una declaración de intenciones. Compañeros de vida y de grada a sus 92 años, Lisa Belmonte, descubría la prensa deportiva que, cada mañana, le trae su hijo. Hace años que no visita el Camp Nou, aunque conservas las plantas y ella es una vida, privilegiadamente situados y que ahora ocupan sus nietos. No le faltan las fuerzas, pues Lluisa es una mujer admirablemente enérgica, pero le falta algo. O alguien, su eterno compañero, de vida y de grada, su marido Ramón Rico, con quien han compartido casi medio siglo de encuentros y victorias en el Camp Nou. El fútbol ha estado presente en las vidas de Lluisa y Ramón, y no ha habido otro arte capaz de hacerle sombra. Sé que me sentiré sola. Le echaría mucho de menos, explica. Porque el fútbol era algo que compartieron desde que empezaron a festejar. Lluisa, cinco años menor que Ramón, acudía junto a su padre a ver a su otro gran equipo, el club de esporte Júpiter. Aunque era un requino, Ramón salía en otras joyas y no fue hasta que Lluisa visó la grada del Júpiter, que Ramón se dejó caer con más insistencia, hasta que reunió fuerzas para pedirle permiso a su padre. Desde entonces, el fútbol ha estado presente en sus vidas, y no ha habido otro arte capaz de hacerle sombra. Todo lo que no era fútbol, no nos hacía gracia. Un día intentamos ir al cine y al teatro, y en ambas ocasiones terminamos por levantarnos, recuerda Colino. Por eso no dudaron en adolarse al Barça, equipo al que sigue unida y del que no se pierde en ningún encuentro, aunque ahora sea en casa, junto con su. Un omitir excepcional que ha disfrutado de la generalidad de muchos Barça y que afirma con rotundidad que al menos, para ello a cualquier tiempo pasado fue el mejor. ¡Gracias!